La ley ómnibus que giró mi ley a la legislatura, la cual antes de mandarla ya fue desgajada, o mejor dicho, después de mandarla, ya fue desgajada, se sacó la parte fiscal cuando vio que tenía una serie de temas que no iban a avanzar. ¿En qué esta ley fundamentalmente aplica sobre la gente? Y a todo, en la vida cotidiana. Esto abarca la vida cotidiana del ciudadano argentino. En primer lugar, la liberalidad absoluta y libertad absoluta para fijar todos los precios de lo que te plazca en forma libre y gratuita. Antes había los precios de referencia, con lo cual por lo menos se contenían los precios y el avance de la inflación no era tanto. Ahora los precios no los fija nadie. Tener la libertad que las empresas, sobre todo las empresas alimenticias, te fijan el precio que quieren, mandan los precios que quieren, crean segundas marcas. O sea, la gente hoy ya no tiene para comprar. ¿Por qué? Porque los sueldos quedaron estabilizados al mes de diciembre. En estos pocos meses, en estos pocos tiempos, el común de la gente perdió el 50% del poder adquisitivo de su sueldo. El presidente ayer, posterior a lo que fue esta sesión interrumpida y que vuelve otra vez a foja cero la ley ómnibus, arremetió contra los gobernadores, los llamó traidores. Entre ellos está el gobernador del Chaco. ¿Qué te parece esta incapacidad entre el gobierno nacional con respecto a los gobernadores de todo el país? Bueno, primero lo que me parece es una falta de respeto. Porque los gobernadores fueron electos igual que el presidente. No hay nadie que no haya sido electo a la República Argentina, igual que los diputados. Todos tienen su respaldo por el voto de la gente. Y acá en la provincia de Chaco la gente lo votó a cero. Es el gobernador de la provincia de Chaco. Yo no lo voté, pero fue la mayoría de la provincia de Chaco lo votó y en todos los otros lugares. Así que hay que respetarlo por su investidura, hay que respetarlo porque son representantes de un mandato popular, tanto como a él. De forma tal, en primer lugar, es una falta de respeto a los gobernadores. Y en segundo lugar, la contestación de los gobernadores radicales fue vergonzosa. Porque decirle, pero si nosotros estamos trabajando, nosotros te apoyamos, nosotros te queremos, ¿para qué nos pegás? Hace rato que mi ley viene tratando de coimero, de extorsionadores, de casta, bueno, a todo el mundo, al que no está de acuerdo con sus palabras de esa manera. En algún momento esto tiene que parar, en algún momento tiene que haber racionalidad en nuestra Argentina. Nosotros no podemos declarar una guerra dialéctica porque se nos ocurre. Acá, hoy la legislatura le demostró que no camina por vías constitucionales el tratamiento de lo que mi ley quería. Entonces, mi ley lo que tiene que hacer es no atacar y tratar de traidor a lo que no lo votaron que podrá ser una alternativa. Pero él tiene que sentarse a conversar, él o su ministro, sentarse a conversar para que saca de esa ley. Porque a lo mejor esa ley puede tener cosas que sean valiosas para los argentinos, un cambio de mentalidad para los argentinos. ¿Por qué no? Yo no conozco, pero puede ser. Pero la única manera de conseguirlo no es puteando gobernadores ni puteando el diputado es sentarse a conversar, ver qué se puede sacar y tratar de acordar con ello.